Estamos aquí, mi hermano, en Patiopinel, haciéndole la entrevista a Lazariec, tutelero de la Selección de Panamá. Mi hermano, muchas gracias por la oportunidad. Esperamos que esta entrevista sea de mucha bendición. ¿Quién te llama para que vayas al Árabe Unido? Bueno, la verdad, nadie me llamó. Yo iba solamente al entrenamiento solito y me ponía a ayudar a los utileros que estaban ahí. Entonces era zombie y me ponía a ayudarlos y yo siempre, como me gustaba en esa parte de utilería, yo siempre estaba ahí con los jugadores atentos. Claro, me ponía, los jugadores me decían, búscame agua y yo iba y de la misma emoción me sentía bien que los jugadores me decían que estaban contando conmigo. ¿Cuánto te llegaron a pagar en ese tiempo? Bueno, para mi tiempo, mi primer salario como utilero fueron 15 dolas por día. 15 dolas por día, guau. Pero tú estabas contento, tú querías ir hasta ahí. Claro, yo quería estar ahí, mi emoción era estar ahí. Mi emoción siempre estaba ahí, viajaba con el equipo. Y para ese entonces, viajaba para Panamá y para mí era como si íbamos para otros países. Fue por la alegría de viajar con los jugadores y estaba ahí en el bus, en el autobús. Después que me subí al autobús, llegaron a ser campeón tú siendo utilero. Sí, tuve ocho títulos con el Árabe Unido de Colón. Recuerdo la mejor final que tuve en Árabe fue en el 2008, que le ganamos a Plaza Amador. Y nunca se me olvida esa historia. Esa historia, lloré, fue mi primera final como utilero prácticamente. Mi hermano, disculpa, ¿cómo llegas a la selección? Bueno, ¿cómo llegas a la selección? En ese entonces estaban los hermanos David y Valdés jugando en Colón, en el Árabe Unido de Colón. Julio y Jorge. Y en ese entonces, cuando estuve allá, ellos me dieron la oportunidad de venir a trabajar con la selección. Y cuando me llamaron, me sorprendí con la llamada y me dieron la oportunidad. Y en la selección, cuando llegué, era mucho trabajo, mucha física. O sea, ¿ustedes los utileros también lo pueden hacer físico? Claro, nosotros nos metemos a jugar con ellos, con los jugadores también, a compartir con ellos, que ellos sientan el cariño de nosotros. Mi hermano, ¿a cuántas copas fuiste o cuáles fueron los torneos más prestigiosos que pudiste ir con la selección? Bueno, para mí fueron todos los torneos. Para mí fueron uno, todos los torneos fueron excelentes para mí. Fui a dos Copas de Oro, fui a Premundial, sub-17, sub-20. También fui a Mundiales, categorías menores, Copa Centroamericana y... Bueno, mi sueño era llegar al Mundial mayor, pero todavía sigue el sueño vivo. Claro, claro. ¿Qué anécdota tiene así de la selección que tú te acuerdas? Una anécdota que la tenga muy presente, con los jugadores y eso. Bueno, que siempre comparto con Blas Pérez. Siempre estoy más pegado a él, con Baloy. Y o sea, Blas Pérez para mí es como si fuera un padre. Y yo siempre en el transcurso, a veces se me sale la palabra, le digo padre, le digo papá. Porque me tiene mucho cariño, pues, y yo siento el cariño a él y él siente el mío. Y bueno, para mí es bueno. Vamos haciendo para acá. Mi hermano, ¿y qué otro jugador así que la haya tenido contigo que esté ahí como que molestándote o eso? Porque a veces eso pasa. Bueno, que me ha molestado siempre y bueno, yo no lo tomaba como un, como de molestar. Sino que él quería que yo hiera más, a veces me relajaba. Era Felipe Baloy. Baloy siempre me daba consejos. Más estricto. Sí, siempre me apretaba. Cuando él veía que yo llegaba tarde, a veces me relajaba. Él veía que Lázaro, 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 Lázaro. Hasta que él mismo me decía, yo quiero un bien para ti, yo quiero que tú seas alguien. Mi hermano, ¿cuál ha sido el momento más duro en tu vida? Los momentos más duros en mi vida fueron que cuando yo estaba en el barrio y cosa mía, pues quería parquear con los que estaban en pandillas y quería sentirme como que al lado de ellos, yo era uno más de los pandilleros y realmente tuve el momento de que cuando llegaron los policías, nunca se me olvidaron los policías, uno de los, de los, de la otra persona tenía un arma, también la cargué yo y en ese entonces para mí me trae malos recuerdos y me llevaron detenido con el arma. Estuve pagando casi un mes y medio en la cárcel de Colón y para mí cuando me llevaron allá no tenía sentido mi vida. Yo sentía que mi vida ya había perdido. La gente allá dentro me decía, los detenidos me decían, vas a meter cinco años, ocho años y me filtraba la mente. Y bueno, gracias a Dios yo doblaba siempre rodillas porque hay que creerle a Dios. Yo doblaba rodillas todos los días en la madrugada y hasta que Dios me escuchó mi oración. Y en el mismo día, el menos esperado, recibí la llamada de un custodio y cuando vinieron Gómez Aguilar, yo salí huyendo y me decían, ve tu ropa, yo de esa ropa ahí que yo me voy a la calle, que yo no quiero estar aquí. Y créeme que para mí fue esa que también la pasó duro con mi familia, que siempre estuvo ahí, ahí en el tuelo verdaderos, quiénes son tus amigos, quiénes son tus amigos. Y entonces ahí me dolió mucho pues. Mi hermano, en esa vida de utilero y viajando, ¿recuerdas algún jugador así famoso que hayas visto, que hayas tenido momentos? Bueno, sí, recuerdo muchos jugadores. Yo viajé junto con Chicharito Hernández, con Giovanni Dos Santos cuando estuve en el Barcelona, Rafa Marquez, conocí a Busquets, a Messi, conocí a Abiel Mascherano, a Piqué, a Casillas, cuando yo jugué aquí en Panamá. Conocí a Cristiano también. ¿Cómo conociste a Cristiano? Bueno, en un partido admitoso FIFA que jugó para la selección de Panamá. Fue un honor ver a Cristiano y nada más vi el tamaño que iba pasando y para mí fue un sueño. ¿Cómo es que el tamaño más o menos Cristiano? Ay, un partido, claro. Y sorprendente cuando lo vi, me imaginé muchas cosas. Yo tanto verlo en televisión y mira, gracias a Dios lo vi en vivo y nadie me lo puede contar pues. Mi hermano, dale un mensaje a los jóvenes, a las personas, de que pueden ver la utilería como una profesión. Bueno, lo que yo les recomiendo a todos los jóvenes hoy en día es que primero, ante todo, que salen de la violencia, que esos son malos pasos. Y yo les recomiendo a todos los jóvenes que también no den que nadie lo enrede, que ellos no pueden, pues, que ellos den lo mejor de ellos en cada momento, cada segundo de su vida y que sea utilero no es fácil. A veces nosotros lo tomamos que es una carrera fácil, que queremos ser utilero porque queremos, no. Es una responsabilidad tener un primer equipo y que nada, se te puede olvidar de un jugador porque ahí sí pierdes. No soy tan famoso aquí en Panamá, pero gracias a Dios el fútbol aquí en Panamá. Mucha gente me conoce, he recomendado a muchos jugadores a cada equipo también, como a Jela Yarsa, el jugador que está en Perú. Fue un jugador que nadie creía en él y yo sí creía en él, pero por medio de eso Dios me utilizó a mí y yo siempre le agradezco a Dios. Y hoy en día me siento feliz que ha pisado la selección y está en Perú jugando segunda división. Y bueno, en ese entonces lo apoyé y siempre le le va consejo. Y él me escuchó y hoy en día me sorprende ver más y me siento feliz que ayude a un compañero más. Wow, tremendo mi hermano. ¿Quiere mandar saludos a alguien especial? Bueno, primero antes de todo quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia allá en Colón. Sé que cuando vean este video, esta entrevista, salgan sorprender y van a llorar del orgullo. Y le mando muchos besos, la extraño mucho, pero créeme mamá que cada día vamos a ir superando más madres. Esto es Raúl Varga TV. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Bless. ¡Suscríbete al canal!